Uruguay es el país con la mejor calidad de vida del continente. Uruguay es uno de los países con menor carencia habitacional de la región. Uruguay es el país con mejor cobertura de sanamiento del continente. Uruguay tiene la tasa de empleo formal más alta de la región. El de mayor porcentaje de población que salió de la pobreza. Uruguay es el país con menor desigualdad de la región. Yo quiero vivir en Uruguay. 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 Yo quiero vivir en Uruguay. Uruguay es el país con menor desigualdad de la región. Gracias.